José Manuel, primero que todo, a nombre de Univisión y en el mío personal, muchas gracias por esta invitación y un saludo respetuoso para todo el pueblo venezolano que sin duda va a estar muy interesado en lo que se diga hoy. Y candidata, hoy se va a hablar de todo lo que le interesa a Venezuela, sin lugar a dudas, pero hay un tema que está gravitando sobre este proceso electoral. Y aunque es un tema que no es político, tiene consecuencias políticas, que es la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Y de esto se ha dicho mucho, desde que está más enfermo de lo que se reconoce, pasando por lo que dice él, que señala que ya está plenamente recuperado, o hay quienes indican que todo esto es una estrategia para recuperar popularidad por parte del presidente. Hoy incluso en la televisión oficial veía... Cali, necesito concretar la pregunta, por favor. Sí, hoy veía en la televisión oficial mucho programa hablando de este tema. Para usted, ¿cuál es la realidad de la enfermedad del presidente y qué efecto político tiene? Tiene la palabra la candidata María Corina Machado. Un minuto para responder a partir de este momento. Buenas noches a todos. Buenas noches a ti, Félix. La realidad es que si viviéramos en un régimen democrático, la información clara y transparente sobre la situación de la enfermedad del presidente sería el conocimiento de todos los venezolanos. La realidad es que si viviéramos en un régimen democrático, frente a una sensación de desgravedad en la salud del presidente, se habrían activado los mecanismos que están en la constitución para que el presidente pudiera atender su salud y el país no vivir la incertidumbre de una situación como la que plantea la gravedad de esta naturaleza. Lo que sabemos los venezolanos es lo que ustedes, los medios de comunicación, han publicado. Pero la realidad es que Venezuela, Venezuela, necesita una transformación profunda, que va más allá de sustituir un presidente. Plantea transformar una sociedad, transformar sus valores. Y esa es la agenda que tenemos prevista y que vamos a lograr el próximo 7 de octubre.